Llega la noche La luna me mira y se ríe de mí Quien son que se esconde, esa piada de mí Quiero que se vaya y no la puedo ver más Yo quiero que se vaya y no la puedo soportar Yo quiero que se vaya y no la puedo soportar Y en mi interior hay una batalla Que lucha mi mente, mi mente y mi alma Lucho por tenerla y lucho por dejarla Pero en mi interior no puedo olvidarla Quiero que se vaya y no la quiero ver más Yo quiero que se vaya y no la puedo soportar Y en mi interior hay una batalla Y en mi interior hay una batalla Yo quiero que se vaya y no la puedo soportar